Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Espero que ya empezando el fin de semana con muy buen pie, ¿verdad? Pues bien, ya estamos aquí en el programa de la tarde y tenemos muchísimas cosas que estoy segurísima que les va a gustar. Bien, ¿se acuerdan la semana pasada que hemos estado hablando sobre la epilepsia? Que nos estuvieron diciendo cuáles son las causas. También hablamos sobre un tema muy importante que es el Plan Horizonte 2020, ¿verdad? Tomaron nota sobre todos aquellos aspectos que le son de importancia para todos los que están ahí en casa. Y también hablamos sobre Tony Mari, ¿no? Que nos vino a enseñar un vídeo suyo, a hablar sobre su vida, cómo es Tony Mari y quién es Antonio María. Hemos hablado también sobre la moda infantil. Han ido tomando apuntes, han ido de compras, ¿no? Y han comprado lo que nuestro compañero Lino nos ha aconsejado. Bueno, hablamos también en Nutrición, ¿se acuerdan? Sobre la nutrición infantil, en el que os di una serie de pautas sobre cómo tener la nutrición de nuestros pequeños al día. Pues bien, en este programa tenemos muchísimas cosas, así que, ¿qué les parece si empezamos, como siempre, hablando de salud? En nuestra sección de salud vamos a hablar sobre la artrosis, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver el siguiente vídeo. Bueno, son, me dicen, entre los, bueno, lo que son las articulaciones en sí, la rodilla, el codo, etc. A ver cómo se puede curar la enfermedad, ¿no?, para la nicarga. Es que no entiendo nada de esta enfermedad, pero me gustaría tenerla. Pues bien, nos quedamos con esta última persona que estaba diciendo que no entiende, ¿no?, que es la artrosis y que, vamos, que quiere saber más sobre ello, ¿no? Pues yo no le voy a hacer esperar y, para todo ello, tenemos a la doctora Tania Ávila Cantayó. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación del Hospital Regional de Malabo. Muy buenas tardes, doctora. Sí, muy buenas tardes. Para nosotras, para nosotros, es un placer el tenerla aquí, porque ya como ha visto en el vídeo, ¿no?, la gente no sabe qué es la artrosis. Y a mí me gustaría, primero, que empecemos por esa definición, ¿no?, ¿qué es la artrosis? Bueno, pues sí, pues a mí me gustaría empezar dándole las gracias por esta oportunidad de poder explicarle a la población un poco qué cosa es la artrosis, que es un término muy frecuentemente, muy comúnmente manejado, no solo en los espacios médicos, sino también en la población abierta, en la población en general. Con el término de artrosis, se describe una enfermedad que tiene sus bases en un proceso degenerativo que afecta, básicamente, al cartílago articular. El cartílago es una sustancia, es un elemento firme y elástico que se ubica en las terminaciones óseas, por explicarlo de alguna manera, en el sitio donde éstas se juntan y se conocen con el nombre de articulaciones. O sea, esta enfermedad primariamente va a afectar el cartílago en diferentes grados y cuando va progresando, pues involucra una serie de estructuras que forman parte también de la articulación como tal. O sea, ¿lo qué es todas las articulaciones? Bueno, puede ubicarse en todas las articulaciones, pero afecta mayoritariamente a las articulaciones de carga, básicamente a la columna cervical, la columna lumbar, las caderas, las rodillas y las manos. Hay formas monoarticulares y formas poliarticulares, pero insisto, son las articulaciones de carga las que más comúnmente sufren el proceso degenerativo conocido como artrosis. Ok. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, pues se invocan una serie de factores de riesgo y hay causas denominadas primarias y causas secundarias. Dentro de los factores de riesgo es importante que hablemos en primer término del sobrepeso. Se ha abordado en espacios anteriores el tema de la importancia de la salud nutricional. La asesoría nutricional es importante porque el sobrepeso condiciona la carga sobre las denominadas articulaciones de carga, sobre todo la cadera y la rodilla. Y se invoca como uno de los mecanismos que asociado a los procesos degenerativos en la etapa involutiva y cuando transcurren las etapas de la vida por encima de la cuarta, de la quinta década, pues se asocian con la aparición de esta enfermedad. También deben mencionarse factores como la herencia. En algunas regiones geográficas es más frecuente que en otras, aunque es importante decir que la artrosis tiene una distribución mundial. O sea, se ha reportado en todos los continentes en sitios muy diversos. Debíamos hablar también de algunas enfermedades que se asocian con la aparición de esta enfermedad, que no la producen primariamente, pero se asocian a ella. Dentro de ella las endocrinopatías, algunas de ellas, los trastornos tiroideos, tanto el hiper como el hipotiroidismo, la diabetes mellitus. Y mencionar algunas causas mecánicas. Hay algunas condiciones que favorecen la aparición de procesos degenerativos de causa artrósica. Sobre todo, desviaciones angulares de los miembros, algunas patologías que tienen que ver con dismetría. Estamos hablando con diferencias de tamaño entre una estructura y otra que pueden sobrecargar en un momento determinado una articulación dada. Y condicionar entonces, ayudar a que aparezca la enfermedad. Y mencionar también la causa traumática. Los traumatismos muchas veces pueden condicionar o favorecer la aparición de artrosis monoarticular. Quiere decir que claro, al final dejan secuelas, ¿no? Hagamos un pequeño recordatorio. Y hemos empezado diciendo que la artrosis ataca sobre todo a las caderas, ¿no? A las caderas, a las rodillas, a la columna lumbar, a la columna cervical, a las manos. Pero es importante señalar que puede aparecer en cualquier otra articulación. Y que todo eso viene derivado por el sobrepeso u obesidad, ¿no? Esa es. El sobrepeso ha dicho también que por problemas de hipotiroidismo. Ha dicho también, si se me olvida algo, usted recuérdemelo, ¿eh? Sí. Estamos haciendo un pequeño resumen hasta ahora. Es una enfermedad degenerativa que se asocia sobre todo con cambios degenerativos relacionados con la edad. A medida que incrementa la edad, que nos pasan los años, pues aparecen los cambios degenerativos que no siempre son sintomáticos. O sea, primariamente puede haber cambios radiológicos, sugestivos de artrosis y no haya sintomatología. Pero con el paso de los años, producto de una serie de fenómenos que involucran además los fenómenos degenerativos y se asocian a un grupo de condiciones o no, porque en otros casos no hay enfermedades asociadas. Pues aparece entonces lo que denominamos como artrosis. Hablábamos también de las artrosis primarias, donde no hay claridad de un mecanismo de producción directo, sino que es la suma de muchos factores. ¿Cuáles son sus sintomatologías? ¿Cómo sabe una persona que está padeciendo artrosis? Bueno, te hablaba ya de que un por ciento de la enfermedad, sobre todo en sus estadios iniciales, puede ser asintomática. El síntoma cardinal, el que nos lleva a los pacientes a la consulta médica por el que concurren mayoritariamente, es el dolor. Dolor que tiene determinadas características, que inicialmente es un dolor insidioso, que de acuerdo a las características del dolor, pues nos permite dilucidar si se trata de una artrosis o nos orienta al diagnóstico. O sea, es muy importante el interrogatorio al paciente y determinar las características de este dolor. El dolor de la artrosis se describe como un dolor que aumenta con la actividad física y que disminuye, incluso desaparece con el reposo, el descanso nocturno. Al dolor, junto al dolor aparece otra serie de sintomatología. La limitación articular puede ser consecuencia del dolor o obedecer a causas mecánicas. La limitación articular, hablamos de la limitación articular cuando la articulación no se mueve en el rango articular que esperamos. O sea, hay una limitación del movimiento articular. Esta misma limitación del movimiento articular puede condicionar la aparición de otros signos o síntomas, dentro de ellos la atrofia muscular. La atrofia muscular es la disminución del volumen del músculo. Como hay una limitación del movimiento, ¿verdad? Pues entonces el músculo trabaja menos o deja de trabajar y entonces aparece un fenómeno de pérdida de la masa muscular que conocemos como atrofia muscular. A medida que la enfermedad avanza, pues aparecen otros síntomas. También se describe la presencia de hidrartrosis. O sea, que es una hidrartrosis. Que es la presencia de derrame sinovial, de causa no infecciosa, que se ve en estadio un poco más avanzado. Y bueno, hay otros síntomas, uno de ellos es muy conocido por la población, que es la crepitación o el crujido articular. También deberíamos mencionar de manera muy somera las desviaciones angulares. Esto es, puede condicionar, ayudar a la aparición de la enfermedad, pero puede ser también consecuencia. Como consecuencia de los procesos degenerativos, pues puede haber desviaciones articulares, sobre todo los miembros inferiores, aunque están descritas a muchos otros niveles. Que los denominamos desviaciones angulares de la rodilla. Pueden ser hacia adentro, hacia afuera. De hecho, estamos viendo una imagen en pantalla, en el que más o menos nos está mostrando lo que usted nos está diciendo en estos momentos. ¿Cómo se diagnostica que una persona está padeciendo artrosis? Bueno, pues el diagnóstico de esta muy frecuente patología es relativamente sencillo. No ofrece grandes dificultades diagnósticas en la mayor parte de los casos. Es un diagnóstico que puede hacerse a nivel de la atención primaria de salud. El examen clínico y la anamnesis del paciente es vital. La anamnesis es la historia de la enfermedad que tenemos a mano. Es muy importante conocer primero los datos de los que ya habíamos hablado. La edad del paciente, el índice de masa corporal, o sea, el peso, la historia laboral. La enfermedad muchas veces se asocia con fenómenos de sobrecarga. Sí. Que a su vez están asociados con historias laborales de permanencia, puestos de trabajo que se permanecen mucho de pie. O articulaciones que son sometidas al uso y sobre abuso. Entonces, toda esta historia nos es importante para irnos ubicando en el diagnóstico positivo ulterior de la enfermedad. También es importante, como te decía, describir el dolor. Cuando empezó, cómo se alivia, a dónde se irradia, o sea, a dónde se extiende a partir del sitio en que está localizado. Qué cosas lo exacerban, si es un dolor que es continuo o si es un dolor que aparece y desaparece. Con qué frecuencia aparece el dolor, si se asocia o no a otros síntomas acompañantes. Porque esto nos permite orientarnos al diagnóstico de la artrosis, pero a la vez vamos haciendo el diagnóstico diferencial con un conjunto de artropatías. O sea, de otras muchas enfermedades articulares que muchas veces tenemos que descartar, pero que otras veces pueden concomitar con el proceso artrósico. Luego es importante el examen físico, a todas aquellas maniobras, que los procederes que hacemos, y repito, es una enfermedad que puede diagnosticarse perfectamente a nivel de los centros de salud. Y el examen físico es un examen físico que no requiere de grandes medios diagnósticos y que nos permite visualizar la posibilidad de la patología. Una vez que tenemos el diagnóstico de manera clínica, pues nos auxiliamos de la radiología. La radiología es el medio diagnóstico que más comúnmente se usa en el diagnóstico de la enfermedad. Es un diagnóstico clínico radiológico. Reitero la importancia de la clínica, de los antecedentes y el diagnóstico radiológico. Existen una serie de grados que describen la severidad de la afectación radiológica. Importante que digamos que pueden aparecer manifestaciones radiológicas en pacientes asintomáticos. Los procesos degenerativos, sobre todo a partir de la cuarta década, en algunas regiones geográficas empiezan antes, en otras después. Pero los procesos degenerativos pueden aparecer sin que haya sintomatología. Por tanto, es muy importante correlacionar el hallazgo radiológico con la sintomatología clínica y con los hallazgos al examen físico. No hay que plantear un proceso de una artrosis nada más que por hallazgo radiológico cuando no hay sintomatología. Decía que la radiología describe un grupo de grados de la enfermedad. Y que bueno, estas son las herramientas diagnósticas a nivel de la atención primaria de salud que más comúnmente se usan. Luego hay otras. Hay estudios... Hay infinidad de... Sí. Hay estudios de imagen, de resonancia magnética. Pero se utilizan sobre todo cuando queremos descartar la asociación a otras patologías. Si vamos a indicar una gammagrafía ósea, pues lo hacemos porque estamos buscando otra patología asociada. Claro. O sea, no son herramientas diagnósticas indispensables en el diagnóstico de la artrosis, que es un diagnóstico al que podemos acceder con medios diagnósticos básicos. Sí. De hecho, doctora, hemos oído muchas veces hablar sobre que la artrosis nada más que ataca a las personas mayores, ¿no? Pero, ¿qué hay de esos jóvenes que suelen tener problemas en los huesos, en los que no se pueden poner ni siquiera de pie? Eso, estos casos especiales tienen que ver con la edad, tiene que ver con qué, con la artrosis, puede regenerar, puede hacerse visible en cualquier edad o solamente es algo de la gente mayor. ¿Por qué hay estos casos de gente joven con ese problema? Bueno, importante es primero tener claridad diagnóstica. No podemos aseverar que todos los cuadros de limitaciones articulares o de efectos funcionales de la marcha o de otras causas sean atribuibles a la artrosis. Cierto es que el rango de edades es muy variable, aunque está bien descrito y es bien conocido por la literatura médica que la incidencia de la enfermedad y la prevalencia aumentan con la edad, cada vez se reportan casos en pacientes mucho más jóvenes, incluso en la tercera década de la vida y hasta finales de la segunda pueden apreciarse ya elementos incipientes de cambios degenerativos. Llamamos la atención sobre la necesidad de prevenir la enfermedad, prevenirla con métodos muy elementales y muy a la mano, lo que tienen que ver desde el tratamiento postural, el cuidado nutricional, hasta todo un grupo de orientaciones que ya son parte del tratamiento no farmacológico del que abordaremos. Claro, de hecho, si ya sabemos cuáles son las causas, sabemos qué es lo que debemos hacer para prevenirlo. Quiero preguntarle también por su tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se le suele dar a las personas que están sufriendo esta enfermedad? Bueno, el tratamiento me gustaría dividirlo, por así decirlo, en dos tipos de tratamiento, el tratamiento no farmacológico del que ya habíamos empezado a hablar y el tratamiento farmacológico. Ambos forman parte del tratamiento médico y luego se necesitan a veces correcciones quirúrgicas que ya no son de competencia de la especialidad nuestra y entonces remitiríamos al especialista en ortopedia y traumatología, que definirá en cada caso el tratamiento quirúrgico en cuestión. Hablando del tratamiento médico no farmacológico, pues ya hacíamos referencia a un grupo de elementos que tienen que ver con el control de peso corporal, con los hábitos posturales saludables, con el control nutricional. En cuanto al tratamiento médico, pues hay un grupo de medicamentos que se utilizan en el tratamiento sintomático de la enfermedad. No están descritos para detener el proceso de la enfermedad, pero sí son eficaces en el control de los síntomas. Dentro de ellos, pues pudiéramos mencionar, por solo mencionar algunos de los básicos, los antiinflamatorios no esteroideos. También se utilizan relajantes musculares, hay algunas condiciones en que hay que utilizar esteroides que se utilizan en las infiltraciones articulares cuando estas son necesarias. También hay un grupo de medicamentos que se han ido agregando a las terapias estas medicamentosas convencionales, que son los denominados chondroprotectores. Dentro de estos medicamentos, pues hacer alusión al chondroitin sulfato, con el cual hay muchas expectativas, pero luego hay muchos más. Hay muchos otros medicamentos dentro de esta línea de medicamentos. Luego hay otras terapias más que están todavía en el campo de la investigación, en ensayos clínicos, pero hay muchas expectativas con las terapias génicas y otras terapias muy novísimas. ¿Esto en cuanto a las bases medicamentosas, lo correcto es acudir a un profesional de la salud? A un especialista, claro. Y tengo una pregunta también, bueno, a modo de curiosidad, ¿no? Si un niño desde la infancia adopta malas posturas y malos hábitos, ¿a la edad adulta tiende más a padecer artrosis? A ver, le repito la pregunta. Si un niño adopta malas posturas desde la edad pequeña, desde la edad temprana, y le detectan escoliosis, ¿a la edad adulta puede desarrollar esclerosis? O sea, artrosis, perdone. Sí. Las escoliosis son un grupo de enfermedades que son, su mecanismo de producción es distinto al de las artrosis, pero hablábamos cuando empezamos el programa de los mecanismos de sobrecarga. Cuando el apoyo es disfuncional, cuando se sobrecarga una articulación dada, sobre todo rodilla o cadera, aparecen fenómenos de sobrecarga. Y entonces, por un proceso que tiende a la cronicidad, que es un proceso lento, silente, estos mismos fenómenos de sobrecarga condicionan la disminución del espacio articular, que es el primer elemento que tenemos en cuenta a la hora de hablar de los cambios degenerativos que condicionan la aparición de fenómenos artrósicos. Por tanto, el cuidado de la postura, la corrección de las anomalías anatómicas, desde las etapas más precoces de la vida, sí es una recomendación a largo plazo. Claro. Para terminar, doctora, no sé si a usted le gustaría dar algún tipo de consejo o lanzar un mensaje a todas aquellas personas que nos están viendo desde casa. Ahí tiene su cámara y toda para usted. Sí. Bueno, pues te hablé algo del tratamiento médico, del manejo con terapias médicas convencionales de la artrosis, pero me gustaría tocar algunos elementos del tratamiento rehabilitador. Hay evidencia científica de que el tratamiento rehabilitador es tan eficaz como los tratamientos médicos. Llamar la atención en materia del uso y abuso de las terapias convencionales de la ingestión de medicamentos para aliviar el dolor, que a la larga pueden tener consecuencias. Los tratamientos rehabilitadores incluyen un grupo de terapias que muchas de ellas son inocuas, otras de ellas son de muy bajo riesgo. No tienen los elementos de alarma que pudieran derivarse de otro tipo de tratamiento. Son tratamientos que se realizan con medios físicos y con tratamientos de kinesiología, o sea, de ejercicio físico básicamente. Dentro de los medios físicos hay un grupo importantísimo descrito. Está el campo magnético, están las termoterapias, se usa tanto el frío como el calor. Hoy hay una adición al tema de usar la crioterapia, o sea, el frío. En la escuela clásica de rehabilitación se usaba por corto espacio de tiempo y lo estamos usando cada vez con mejor resultado en el tratamiento de muchos cuadros, incluido la artrosis, sobre todo la gonartrosis. Pero están las termoterapias superficiales que incluyen también el calor, no es solo el frío. Están las termoterapias profundas, la diatermia, el ultrasonido. Especial adhesión tenemos al campo magnético. Es un tratamiento que cada vez se usa a menos dosis, a frecuencias más bajas, con rangos de tratamiento de terapéutica más segura y que a la larga tiene resultados validados a mediano y a largo plazo. No solo a corto plazo en el alivio del dolor, sino que son resultados que perduran. Hablar del ejercicio físico. Claro, es muy importante. Bueno, pues ya saben todos aquellos que nos están viendo, los consejos que nos ha dado la doctora Tania. Es muy importante el que cuiden su alimentación porque si no es una de las causas por las cuales pueden tener este tipo de enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer. Y bueno, como le digo a todos los doctores que vienen, que yo creo que en casa ya se cebarán ese lema. Aquí en la tarde nos interesa la salud de todos los que están ahí detrás. Por eso cada semana vamos tratando sobre un tema distinto, sobre la salud, porque queremos que los que estén allí estén, vamos, con una salud envidiable. Pues bien, ahora vamos a pasar a nuestra conexión de maquillaje, como todas las semanas. Muy buenas tardes, Jecolia. ¿Con quién estás o con qué me vas a sorprender esta tarde? Hola, buenas tardes, Diana. Aquí en el sede de maquillaje estoy nada más y nada menos con Dani Slay, que nos llega del Lady Beauty Salon. Hola, Dani Slay, ¿de quién nos va a hablar y cómo se siente al ser invitada aquí? Hola, muchas gracias. Me siento muy a gusto de esta invitación para poder hablarles de nuestro Lady Beauty Salon, de los servicios que ofertamos y de otras cosas que vamos a estar hablando en unos minutos. Pues bien, ya lo has escuchado. En unos minutos, Dani Slay, es todo tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jecolia. Bueno, estoy deseando tenerla aquí en plató a Dani Slay para que así nos venga a contar otras pequeñas cosas que queremos saber todos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar sobre actualidad. Sabemos que el pasado día 27 de septiembre se ha celebrado el Día Mundial sobre el Turismo. Bien, para hablar sobre ello tenemos aquí en plató al señor Prudencio Boté Sobole. Él es director general de Fomento y Promoción Turística en el Departamento de Cultura y Turismo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor Boté, para nosotros es un placer el que esté aquí recordándolos, ¿no?, sobre todo lo que ha pasado en el Día Mundial sobre el Turismo. Pero la primera pregunta que quiero hacerle es cómo ha ido evolucionando el turismo desde la época colonial hasta el día de hoy. Bueno, en primer lugar les agradezco a la televisión por hacernos esa invitación al Departamento de Cultura y Turismo para estar aquí con ustedes. Entonces, hablando de evolución, de verdad esto diríamos poco, porque saben ustedes que el turismo acompaña al desarrollo. Y en base a esto no podemos hablar de evolución en la época colonial porque en ese momento no había ningún tipo de desarrollo. Por lo tanto, pienso que el desarrollo que se pudiera hablar serían los secaderos de cacao, las plantaciones de cacao y eso no conlleva a gran cosa del turismo. Por eso, actualmente el gobierno ha ido esperando que se vaya dando pasos por pasos de las diferentes evoluciones, infraestructuras. Hablamos de carretera, hablamos de transporte marítimo, ARO, hablamos de lugares turísticos, hoteles. Entonces, sí, después de que el gobierno haya construido todas estas cosas, por eso ahora empuja al turismo, quien viene el turismo ya a divulgar, a diseñar y hacer que salga a la luz todo ese desarrollo. Por eso pienso, en época colonial no hubo ni una evolución de ahí a esta fecha, sino más bien el turismo actual es embrional, partimos desde cero para adelante a un desarrollo. ¿Y qué cosas cree que tiene el país el cual podría atraer a los turistas? Bueno, como verán, los turistas les gusta mucho a Guinea Ecuatorial. Primero, por la paz. Tenemos una paz, pero muy, 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 muy exquisita que incluso nos lo odian. Y segundo, el trato de los propios ciudadanos del país. Cualquier turista que entre al país, aunque no le conocieran, tanto los niños mayores, le dan una buena acogida. Esto es lo que los turistas les gustan y vienen mucho. Y después tenemos casi todo virgen. Las playas, las selvas, todos los diferentes sitios turísticos son vírgenes. Entonces, cuando viene el turista, le encanta ver algo que todavía no está explotado. Por eso, ellos se animan mucho todos aquí a venir a Guinea Ecuatorial. ¿Y cómo cree que podemos fomentar el turismo aquí en Guinea Ecuatorial? ¿De qué manera podemos ir fomentándolo, incrementando ese turismo? En principio, nosotros nos basaríamos en el plan director de turismo. Plan director de turismo, justamente, que ya está elaborado. Es este grueso libro que ven aquí. Sí, que no sé si mis compañeros pueden recoger bien ese libro, que se vea bien. Sí, justamente este plan director de turismo. Este libro, este compendio, según orientaciones del gobierno, es donde nos puede hacer ver y ver todos los diferentes pasos que vamos a dar respecto al turismo. Viene recogido todo aquí dentro. Y entonces, este plan... De hecho, si me permite... Sí, este plan nos ilustrará todos los pasos a dar para el sector turismo. Concretamente, el gobierno ha apostado por un turismo de calidad y no un turismo de sol y playa. Entonces, desde donde hay, están marcados en este plan director los diferentes pasos a dar para el desarrollo del turismo en Guinea Ecuatorial. Sí. En el programa pasado hemos estado hablando sobre el plan Horizonte 2020, que abarca muchísimas cosas. Entonces, yo le quería preguntar sobre la normativa que hay dentro del plan Horizonte 2020 sobre el turismo. Bueno, como parte de la diversificación de la economía, el turismo constituye otro factor dentro que el gobierno ha apostado para ello, para diversificar la economía. Entonces, dentro de eso, el turismo juega un gran papel para el Horizonte 2020. Por eso, repito que a través del plan, inmediatamente se iría dando los pasos diferentes para el desarrollo del turismo en Guinea Ecuatorial. ¿Nos puede hablar un poquito sobre la normativa? Efectivamente, se trata de una cultura turística que queremos lanzar a título de promoción, a título de sensibilización, a tanto a los dueños del sector turístico como a los empleados, así como al público en general. Hoy en día, ven ustedes la situación que pasa a nivel de los establecimientos turísticos, que no se respeta las normativas. Entonces, nosotros desde el Departamento de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Fomento y Promoción Turística, me encargo y mi equipo para hacer que estas normativas salgan a la luz. En principio, nosotros hemos editado unos folletos, los cuales conllevan, recogen todas estas normativas, y entre ellos, primero sería el tema de la formación. Estamos recomendando a la gente que cojan personal ya formado, para que haya un buen servicio y haya calidad de servicio. Entre otras normativas, también figura el tema del horario de apertura. Ustedes ven, hoy por hoy, en las calles, en los bares, existe un decreto presidencial, es el número 77, barra 2007, que regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos. Pero los dueños, lamentablemente, no quieren cumplir, el pobre vecino no puede descansar, y al final estamos sensibilizando para que se cumpla esta normativa del horario de cierre y apertura de establecimiento, porque se exigirá. También está el tema de la música alta. Ustedes saben, hoy por hoy, en la calle, hasta las 2, 3 de la madrugada, la gente no puede descansar. Esto va contra la normativa. Está el tema también de los empleados que trenzan en los establecimientos turísticos. Les recordamos que está prohibido que no se puede trenzar. Está el tema del uniforme. Llegas en un establecimiento, no sabes quién vende ni quién es cliente. Entonces, exigimos que los dueños de establecimiento den uniforme al personal servicial. También está el tema del cuarto de aseo. Verás que entras en un cuarto de aseo, no hay agua, no hay papel higiénico, les recordamos a esto. Está el tema de la nomenclatura. Entras en un sitio, tu compañero te invita, es que llegas ahí, no sabes ni a dónde, porque no tienen nombre. Tantas estas, como otras cuantas más, hemos querido pasarlos en unos documentos y a través también de un vídeo, que permítame enseñárselo, hemos multiplicado varios CIDIs, varios CIDIs que mandamos justamente a nivel de provincias. En Mongomó, en el Bebillín, en el Vinayón, en Bata, todos esos CIDIs ya conllevan las normativas a cumplir en el sector turístico. Quiere decir... Quiere decir que todo se recoge en estos... Exactamente, si ya viene recogido dentro de este CIDI, que a través de la emisora rural, en el Bebillín, en Mongomó, en el Vinayón, o quizás en Bata, se pone y así la gente se va enterando de todas las normativas a cumplir. Claro, y esas normativas, perdón que le corte, señor Botei, esas normativas que no se están cumpliendo, ¿no cree usted que una buena manera es sancionando a esos infractores? Exactamente, hemos tenido una reunión a nivel de provincias, como un plan de acción del departamento, y hemos instado a los gobernadores, jefes militares, comisarios de policía, para que después de esta sensibilización, que sería al final de mes de septiembre, principio de octubre, esos señores ya tienen la mano para empezar ya a aplicar con sanciones, incluso cerrando esos establecimientos para cualquiera de esos establecimientos que no cumplan con dichas normativas. Claro, que es lo más lógico, ¿no? Y de hecho tenemos ejemplos en otros países en los cuales todas aquellas normativas que usted ha estado comentando en este momento son sancionables por aquellas personas que no lo cumplen. Sí, efectivamente. ¿En qué época del año o cuándo cree usted que se incrementa más el turismo en el país? Bueno, aquí como sabrán hay dos épocas, la época lluviosa y la época de sol, y justamente coincide la época de sol después de las vacaciones grandes de Navidad y Año Nuevo. Entonces los turistas se acercan más después de estas vacaciones de Navidad y Año Nuevo, que es desde los meses de febrero, marzo, por ahí, que es cuando más vienen al país. Y actualmente estamos haciendo una estadística de flujo de turistas para Guinea, y esos datos los revelaremos muy pronto. Pues sí, porque estamos ansiosos por conocerlos. Quiero preguntarle también, ¿cuáles son los lugares más emblemáticos aquí en el país a la hora de que vengan los turistas? ¿Lugares en los que no pueden irse de Guinea Ecuatorial sin visitarlos? Bueno, algunos turistas vienen por primera vez, y otros ya conocen el sitio y recomendación. Entonces, para los que vienen por primera vez, no hace falta una ruta, porque ellos no traen ruta, entonces les llevamos, por ejemplo, a nivel de provincia. Por ejemplo, aquí en Malabo, primero les enseñamos lo que es el Zipopo, la ciudad turística, y después una vuelta a la isla pasando por Luba, pasando por Moca, y una parada en el puente Cope, y después una vuelta a la isla. Entonces, con ello, ellos divisan los diferentes lugares, poblados y todo eso, y se quedan muy contentos. Claro. Por una parte. Ahora, a raíz de su respuesta, me viene otra pregunta, ¿no? Y es, a ver si existen agencias en las que haya rutas turísticas. Sí, efectivamente, hay varias agencias nacionales, y entre ellas, como verá, el turismo está por arrancar, entre ellas está una agencia turística nacional que es Varsovia. Esta se dedica a unas rutas internas, concretamente si uno quiere ir a visitar la isla, o quiere ir a la región continental, esta agencia creo que tiene por sede, ahí en el Hotel Yoli, y también el Hotel Fravex, tienen unas agencias, subagencias ahí, que ahí uno puede alistarse. A través de esta agencia se contactan ya con los hoteles de Mongomó, de Bebillín, o quizás con el Hotel Moca, para ver ya los diferentes sitios. Se ocupan también de los alquileres de vehículos, también de todo, todo, o sea, se ocupa de todo el flujo migratorio interno del país para con el turista. Muy bien. Sí, a partir de esta, existen otras más que todavía están en camino para iniciar. Claro, de hecho, hay muchísima gente, ¿no?, que no conoce que existen estas agencias turísticas. Ya sabemos que a los turistas también les gusta llevar regalitos, ¿no?, de los países en los que está, llevar una tarjeta postal. ¿Existen tarjetas postales aquí en Guinea Ecuatorial? Sí, efectivamente, ¿verdad? Últimamente el gobierno, a través del Departamento de Cultura y Turismo, se ha hecho un esfuerzo de sacar, al menos en una primera tanda, se sacó 5.000 ejemplares, que durante estas conferencias que hemos tenido allá en Sipopo, se ha ido distribuyendo y actualmente puedo mostrarle algunas, y justamente son estas, por ejemplo, esta es una tarjeta recordatoria donde es el Conde de Arjelejos. Camino a Luba. Sí, Camino a Luba. Aquí pararon por primera vez la expedición portuguesa que vino por Guinea, y justamente por detrás, aquí ya ponemos el Departamento de Cultura y Turismo, y de ahí mismo ya señalamos por debajo el lugar que corresponde. ¿Qué corresponde? Sí, existen varias tarjetas, y no solo tarjetas, tenemos varios otros, por ejemplo, que cuando llega el turista le damos una guía hotelera, que ya también ya tenemos. O sea, esa es la guía turística. Exactamente. Una guía hotelera de aquí de Malabo. Sí, una guía hotelera de Malabo, y también tenemos también una guía, la guía turística de Guinea Ecuatorial, que también ya está en venta, y justamente estamos intentando, esta es la guía turística de Guinea Ecuatorial, a través del Departamento de Cultura y Turismo se está revendiendo, y cualquiera que quiera... Paraíso de África. Eso. O sea, que tenemos varios obsequios que uno cuando vuelva de Guinea, puede llevarse y estar a gusto de que estuve en Guinea Ecuatorial. Sí, además que es muy completito porque viene detallado, ¿no?, como son cada uno de los hoteles que existe aquí en el país, tanto de lo que es en la parte continental como en la isla, ¿no? Sí, sí, sí. Hablemos un poquito sobre economía. A ver, ya sabemos que cuando hay turismo se ve implicado, ¿no?, se ve reflejado en la economía. ¿Qué nos puede decir sobre el turismo? Si es que se ve incrementado en el PIB del país, o qué es lo que pasa con el turismo y la economía. Sí, efectivamente, nosotros pretendemos al año, según el plan director de turismo que se ha elaborado, se pretendía, aunque estamos un poco retrasados, claro, se pretendía que para el 2015 había ya que tener de entrada al país unos 750.000 turistas, 750.000. Entonces, con esto, pensamos que de tener esa cifra, inmediatamente el PIB alzaría. Y no solo esto en el sector turismo, sino más bien el sector turismo crea ingresos al Estado e ingresos en divisa, porque los turistas que vienen entran en divisa. Y esa divisa, cuando se cambia en un hotel, en un restaurante, entra directamente a las arcas del Estado. Entonces, estoy muy de acuerdo con usted de que el Producto Interior Bruto de Turismo incrementa en cuanto estén los clientes en el país. Pues sí, la verdad que eso es una excelente noticia. Por lo tanto, hay que intentar fomentar, como ya hemos dicho antes, el número de turistas que vengan a nuestro país. Y para terminar, quiero hacerle una pregunta. Ya sabemos que el pasado 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Bueno, el turismo, como sabrá, desde el 1980, se celebró el 27 de septiembre de 1980, se celebró concretamente en Madrid, por primera vez el Día Mundial del Turismo. Y desde este momento, cada año, se celebra el Día Mundial del Turismo. Es un evento, es un día que justamente se recuerda a todos respecto a la importancia del turismo. Para este año, y cada año se saca un lema, el lema de este año es Turismo y Desarrollo Comunitario. Esto significa que el sector turístico, los dirigentes del sector turístico, han tenido en cuenta al trabajo que están haciendo los gobiernos en cuanto al desarrollo comunitario. ¿Qué es un desarrollo comunitario? Son las grandes acciones que están desplegando los diferentes gobiernos en sus países para la comunidad. Tenemos, por ejemplo, este año, el tema de la Basílica de Mongomo. Es un desarrollo comunitario porque en esta basílica entran toda la gente y el país está muy, muy, muy orgulloso de una cosa igual. Entonces, para promocionar un poco esta basílica, lo hemos sacado como logo de Guinea Ecuatorial para el año 2014 en el sector turismo, que es la Basílica de Mongomo. Entonces, aparte de esta basílica, tenemos como desarrollo comunitario el tema del parque. Hoy por hoy tenemos el parque de Malabo, tenemos el paseo marítimo de Malabo y Bata, tenemos los campos de fútbol, tenemos las pistas, autopistas. O sea, todo este desarrollo que han ido haciendo los gobiernos en diferentes países es lo que hemos, el turismo, el sector turístico ha querido valorar en este año y lo ha puesto Turismo y Desarrollo Comunitario, cuyo eslogan les acabo de decir y hemos editado una cinta el día 27. Hemos también hablado del tema y esperamos que salga bien. Pues la verdad que sí. Y ya le digo que para nosotros ha sido un placer conocer muchísimo más sobre el turismo aquí en Guinea Ecuatorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!